¿En serio perdieron 3 millones ayer? Estaba viendo el video ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Tiene una cara del muerto con una mamá, ¿no? ¿Y el vecino de 4? ¿Cacheco? ¿Banaron? 3-2, pierde el azul 2-1, pierde unos años 3-2, pierde uno 3-1 3-2 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hacéle lo mismo, negro! ¡Hacéle lo mismo, negro! ¡Dale, macho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Subilo, subilo, subilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Un buen saludo. Un buen saludo. ¡Gracias! 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 que el segundo tiempo ¡Ah, derrata, dale, derrata, dale! ¡Franco! 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 ¡Sácalo, tutu del medio! ¡Franco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arco gordo! ¡Arco gordo! 4 a 3 4 a 3 pierde el azul van casi 10 en el segundo Franco, sacale a Tutu del medio mandale al costado a Tutu cuando la tenemos cuando la tenemos sacale a Tutu del medio ¿Dónde vas? ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Vamos! 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 Vamos a esa salida de presión. ¡Mete el pie, Nene! ¡En Franco! 4 iguales, 4 iguales fuerte 4 iguales, 4 iguales quedan 6, 7 minutos para adelante 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-4 6-4 6-4 6-4 7-4 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 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 ¡Gracias! 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 5-4 de Anagazú, queda un minuto y medio. Un minuto queda 5-4 de Anagazú. ¡Gracias! 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 Último segundo, 5-4, vamos así. ¡Gracias!